¿Qué va a pasar en el Pokémon Presentes? Para empezar, va a salir todo el tema de Pokémon GO, Pokémon Café Remix, todas esas novedades que van a enseñarnos sobre las diferentes plataformas, móvil, en Switch y todo esto. Y luego ya se meterán con el Mejongela, la parte importante, esos juegos para Nintendo Switch, donde gana mucha pasta. Y es que este año, bajo mi opinión, no debería haber ninguno de la saga principal. ¡Muy buenas, tierceros! Pues aquí estamos después de este Pokémon Presentes, que para mí ha sido, vamos, el mejor con diferencia, pero con diferencia. Y os explico por qué antes de que... Pero si me han presentado nada, ¿qué estás diciendo? Os explico, os explico. En el vídeo anterior estuve comentando acerca de lo que estaba haciendo mal Game Freak durante todo este tiempo atrás. Pues bien, Game Freak por fin, vamos, ha visto la realidad de las cosas. Y es, ¿para qué voy a apresurarme en sacar un juego para sacarlo mal? Eso es lo que hicimos en el anterior vídeo, resumidamente. Pues por fin han hecho caso, vamos a escuchar las plegarias, y se han mantenido en barbecho. Se han mantenido diciendo, este año no vamos a sacar absolutamente nada de ningún juego de la saga principal, para que así nos centremos bien en un futuro juego, el cual salga perfecto. Pues así ha sido. Así ha sido. Han hecho caso. Game Freak no la ha liado. No la ha liado, lo ha hecho bien. Entonces es como, uff, genial. Por eso a mí, este Nintendo Direct para mí ha sido perfecto. Porque no han sido 13 minutos de un poquito de novedades, sobre X juegos, tal, Pokémon GO, Sleep, tatatap, cuatro cositas. Y nos han dejado con los dientes largos por el tema de este Pokémon Leyendas ZA, que no sabemos qué va a ser, solo sabemos qué va a ser en la región de Tesella y que va a tener el tema de las Mega Evoluciones, pero no somos nada más. Están haciendo la misma estrategia que siguieron hace tiempo con Legend of Zelda. De decir, te muestro esto, pero, ah, ya has sacado tus conclusiones. Dentro de un tiempo ya te sacaré alguna novedad más. Pero eso es que van a hacer lo mismo. Van a tener a todo el mundo pendiente de nuevas novedades sobre el nuevo juego de Pokémon. Y van a decir, pero qué bueno es este juego. Porque cuando llegue, la gente va a tener ganas de jugarlo. Porque, como digo, la gente va a tener los dientes largos de tanto estar esperando ese juego durante más de un año. Hoy se ha anunciado el título, el que va a ser un Leyendas. No se sabe exactamente qué va a ser. Se está ya rumoreando un poquito de que va a ser el tema del futuro y tal, pero no se sabe absolutamente nada. No se ha mostrado nada del juego, lo que es el juego como tal. Por lo tanto, bueno, no se sabe nada. ¿Vale? O sea, vamos a dejarlo en no se sabe nada. Pero también es cierto. ¿Cuánto tiempo llevan desarrollándolo? Eso es una cosa que tampoco se ha pensado. Estamos hablando de que desde que se terminó Pokémon Scarlatti Púrpura, el desarrollo, se supone que desde el momento que terminas, empiezas a desarrollar el nuevo. Se finalizó Scarlatti Púrpura, si no me equivoco. Bueno, se lanzó a finales de noviembre. Vamos a pensar de noviembre del 22, si no me equivoco. Desde 2023 desarrollando el juego. Vamos a pensar desde enero del 23 desarrollando el juego. El juego ya lleva más de un año de desarrollo. Y si en 2025, que no sabemos si va a ser 2025 en enero, febrero o en diciembre. No sabemos cuándo. Pero aún así, aunque fuera en enero, serían dos años completos de desarrollo. Cosa que Pokémon, un juego de la saga principal, dos años seguidos desarrollando únicamente ese juego y no sacan ninguno más. ¿Estamos locos? O sea, eso no lo ha hecho nunca. Eso no lo ha hecho nunca. Y pensando que igual este Leyendas Arceus, o sea, Leyendas Z, igual lleva... No sé, tres años desarrollándose, por ejemplo. Desde que terminó Leyendas Arceus. Posiblemente. No es una locura. Game Freak seguramente haya ampliado el tema del personal desde la cagada de Pokémon Diamante y Perla y haya hecho diferentes departamentos para los lanzamientos. Y han dicho, eh, Leyendas Arceus, lo habéis hecho de puta madre, vais a hacer el siguiente Pokémon Leyendas. Igual desde que terminaron Leyendas Arceus, han empezado el nuevo. No es tontería. No es una locura. Game Freak está viendo de que no puede depender del resto. O sea, la cagada que hicieron con Ilka, no tienen que volver a repetirlo. Entonces, quién sabe. Pero yo digo que a mí me encanta este Pokémon Presents. Ha sido verdaderamente buenas noticias. Muy buenas noticias porque por fin se están esmerando al 100% sobre el futuro de la compañía. A mí solo ha habido una cosita que me ha faltado. Una cosita, pero que es insignificante. En cualquier momento pueden lanzarlo. Que es esto. O sea, el sacar los juegos de Game Boy. Sacarlo, por ejemplo, para el Pokémon... Bien, para el Pokémon. Para el Switch Online. Bueno, o el Pikachu. Sacar alguno de la saga principal. Igual, porque han dicho que de que hoy se cumplen años, tal, desde el lanzamiento de estos juegos. Y me ha faltado, pues eso, que hubieran dicho, te lo lanzo. Oye, aunque sea de pago en la eShop. Pero por lo menos lanzarlos para Nintendo Switch de que puedas jugar unos juegos de Game Boy de Pokémon. Que igual, como digo, igual dentro de un futuro, igual no dentro de mucho, sacan ya estos juegos. Quién sabe. También una cosa muy importante. Que también, esto, claro, lógicamente no van a decir nada en el Pokémon Presents. El próximo juego es en 2025. Eso estamos hablando de que seguramente este juego se lance a la vez que la Nintendo Switch 2. La próxima consola de Nintendo. Entonces, igual este juego no lo lanzan para Nintendo Switch. Sigo que lo lanzan igual para Nintendo Switch 2 para poder utilizar ese potencial que tendrá la nueva consola y hacer un juegazo. Eso también puede ser. Porque, a ver, seamos honestos. Pokémon y Nintendo van muy unidos. No es locura que Nintendo le haya dicho no lances el juego ahora, lanzalo para Switch 2, depúralo bien y utiliza el potencial. No es locura. Y igual así como juego de lanzamiento te sacan el Pokémon y Pokémon, sinceramente, es un vez de consolas. O sea, hay mucha gente que se ha comprado una Nintendo Switch por jugar a Pokémon. Yo, por ejemplo, uno de ellos también. Entonces, ¿qué quiero que os diga? No es una locura. Seguramente es una buena estrategia de marketing que el próximo juego de Pokémon sea cuando salga la Nintendo Switch 2. O ya me sé cómo sea la próxima consola de Nintendo. ¿Qué pensáis al respecto? Espero muchísimo que os haya gustado. Sobre todo, no me matéis por lo que he dicho al principio de que ha sido uno de los mejores Nintendo... O sea, Pokémon Present. Ha sido uno de los buenos en cuestión de noticias. Noticias de cara a futuro. En cuestión de juegos... Bueno, se ha quedado un poquito escaso. Pero bueno, prefiero sacrificar eso antes que tener un juego roto. Muchísimas gracias a todos por el vídeo y nos vemos en la próxima. ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!